Bueno, estaba un tipo de pasto hablando con un empresario hindú, que dijo Necesitamos venderle conciertos, y el hindú le dijo, es que en Colombia hay unos tipos desgraciados, el ladrino hay otros tipos frados A Ramírez que es un bobo, a Ramírez es un ladrino El pastor se fue y le dijo, si no fueras tan bobo pues, el ladrino, si no fueras tan pendejo pues Colombianos, si no fueras tan bobo también, dejo pues En Ecuador escucharon, dijeron, los pastuzos si saben lo que es una chucha A una convención de chuchas Se reunieron en Quito, tuvieron un apogeo de postres en Cuenca Y regresaron otra vez a Quito y concluyeron que Colombia no estaba lista para tener conciertos porque éramos bobos Y habíamos apoyado proyectos muy malos en el pasado con los indios chuchumeca pues envueltos en cosas que no pertenecían Afortunadamente pues salimos adelante Hoy día, los indios chuchumeca se dedican a otra cosa pues distinta, a ser el oso Y a reunirse pues a fumar marihuana indiscriminadamente Y bueno, yo creo que lo mejor es pensar que seamos positivos pues cuando uno dice, voy a hacer un chiste, nos riamos todos Uno, dos y tres Y bueno, mantendan pues el futuro en buena letra y no olviden traer sus tortugas aquí atrás milenio Para que nos puedan pagar, hasta luego Y el huido un poquito